El 29 de julio el Centro de Buenos Aires de Punta Arenas se llenará de actividad en la celebración de los 76 años de fundación. La municipalidad de ese cantón está organizando todo un programa. Como parte del proceso se llevará a cabo un concurso entre los estudiantes de secundaria sobre el hogar bonaerense, donde se expongan los valores y tradiciones del cantón. Vamos a estar teniendo desde el marco de los valores y el arraigamiento cultural, queremos tener exposición de artesanos indígenas, vamos a hacer un concurso de una vez para que lo vayan conociendo los muchachos de secundaria, vamos a hacer un concurso con las instituciones de secundaria que se va a llamar el Hogar Bonaerense. Ahí pretendemos que los muchachos construyan un hogar de todo lo que tienen en nuestras casas nuestros abuelos, la yunta, el pilón, la mazorca, el arroz, el tamal de arroz y todas estas tradiciones que están a la par de lo que son tradiciones indígenas y también lo que es propio de Buenos Aires. También se llevará a cabo una caminata que arrancará a partir de las 8 de la mañana con la participación de diferentes instituciones. Creo que no vamos a tener acto protocolario, la actividad va a iniciar con una caminata donde se pretende que estén incluidos todas las instituciones públicas y privadas del cantón, ya están casi todas invitadas a las 8 de la mañana, luego la caminata va a ser por el casco urbano, por las calles principales del centro de Buenos Aires. Una vez que concluya esa caminata se espera hacer el pinto más grande de Buenos Aires, pues la intención es preparar este tradicional platillo para unas 2.500 personas, así que hacen un llamado a toda la población para que participe. Luego de esa caminata vamos a estar en el parque compartiendo el pinto más grande de Buenos Aires. O sea, la intención es motivar a toda la gente que venga en ese día. Ese día estamos haciendo un llamado a todos los distritos, los nueve distritos de este cantón, tanto, bueno, ya tuvimos coordinaciones con el señor director regional de educación, también para que nos apoyen a parte educativa, escuelas y colegios, y personas de las comunidades que lo estamos coordinando a través de los síndicos de los diferentes distritos, para que ese día por lo menos reunamos unas 2.000 personas. El pinto está para 2.500, así que si llega tarde se queda sin pinto. Buenos Aires es el cantón número 3 de la provincia de Punta Arenas, y el número 4 en extensión territorial del país, que incluye nueve distritos, Buenos Aires, Volcán, Potrero Grande, Boruca, Pilas, Colinas, Changuena, Violet y Brunca.